Como nos gusta mantenerte informado, hoy te traemos el top 3 de las noticias más importantes del día. Zozobra en el Cesar por ola de secuestros. En los últimos días se han registrado tres secuestros en el departamento del Cesar, situación que tiene en vilo a todos los habitantes y las autoridades, por lo que el gobierno departamentano anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para los ciudadanos que aporten información sobre el paradelo de los ciudadanos secuestrados en Aguachica, sur del Cesar. El secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, manifestó que por ahora se desconocen quiénes serían los autores de estos secuestros. Atletas locales compiten por primera vez en pista de Valledupar. Luego de ser testigo de la gesta bolivariana de la vallenata Natalia Linares por primera vez, la pista del Estadio de Atletismo José Luis Cordoparada recibirá a los deportistas locales que sueñan con la gloria de este deporte. La cita será este sábado a partir de las 7 de la mañana cuando más de 250 atletas provenientes de diferentes municipios del Cesar salten al asfalto en el marco del segundo campeonato departamental de atletismo Valledupar 2022. Riñas al interior de la UPC tienen en alerta a los estudiantes. Por medio de una denuncia pública se conocieron varios casos de agresión por parte de los estudiantes. El primer suceso se dio en el bloque H, donde un estudiante fue víctima de hurto por parte de un sujeto armado dentro de un bloque académico de la sede Sabanas. De acuerdo con el documento en el que se describe la denuncia, el victimario accionó un arma de fuego. El segundo caso se trató de una agresión por parte de un externo a un estudiante del Alma Mater, en donde según algunas versiones se presentó una amenaza con arma cortopunzante, para posteriormente concurrir en una riña a golpes. ¿Necesitas vender tu carro usado, tu vivienda o conseguir un empleado para tu negocio? Publica tu clasificado totalmente gratis en miplaza.co. Arroba miplaza.col, el nuevo servicio aliado de clasificados de elpilon.com.co. Entra a miplaza.co, crea tu anuncio y empieza a recibir posibles clientes ya. De esta manera hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarnos.